La presencia a todos ustedes Voy a invitar para comenzar esta ceremonia al presidente de la institución al señor Castelo, fuerte el aplauso para él para recibir unas palabras Bueno, ante todo buenas noches Quiero agradecerles la presencia Para nosotros es una noche muy especial Como se dice generalmente, no todos los días se cumplen 50 años Y es una ejecución sin fines de lucro Original en el seno de la migración Original en el sufrimiento Original en el desarrollo Ya hay muchas cosas Y hoy estamos aquí festejando sus 50 años Me dijeron escribir un discurso No quise Porque el esfuerzo que pusieron todos en hacer esta fiesta Y en recopilar los datos Y obtener esa hermosa revista que por allí está Le está dando vueltas Es una revista que nos llena de orgullo Es una revista que hicieron nuestros jóvenes Y así lo hicimos Podríamos haber contratado una empresa Pero la verdad que se pusieron en la gana en las actas Y conocieron nuestra historia Y ese era el fin Que conozcan nuestra historia De dónde venimos Quiénes nos crearon Dónde nos crearon Qué se detuvimos Cómo se construyó con esfuerzo la segunda Cómo llegamos a este inmueble Con tanto sacrificio Con tanto trabajo A Don Noren Esas familias que habían dado la palabra Para devolver Cada ladrillo Que se colocaba A trabajar a Don Noren Y después de tiempo También se estaban construyendo su vida Porque eran inmigrantes Y porque no tenían nada Pero tenían su tiempo Para venir a trabajar acá Y colocar la ladrillo Después que fuimos a este hermoso restaurante Yo recuerdo Yo fui parte A mi 18 años Y se veía Una vez hacíamos un hermoso Por la rotina Allí detrás Y por un plato de pideos Y Coca-Cola Recuerdo Bueno Hice un poco de memoria Vuelvo a repetir Que la revista Habla por nosotros Les quiero agradecer Disfruten la fiesta Es una fiesta hermosa Maravillosa Y muchas gracias nuevamente Disfruten Disfruten Y disfruten Como estamos disfrutando nosotros Ahora vamos a tomar También quiero una palabra Desde el presidente de Córdoba Para el cotidio Y a la vez Un fuerte aplauso También vamos a hacer La entrega Una pensión No lo tiene que ser corto Porque Ya Tengo tiempo para hablar Y para hablar De información Incluso Yo les quiero agradecer La invitación Porque para mí Hace 20 años Estoy viviendo en esta zona En el barrio Y en la brucesa Tanto por mi hijo O por mi familia Que hemos venido a comer Naciendo como mía Así que estoy muy emocionado De estar acá En estos 50 años Y agradezco la invitación Y me parece Un momento hermoso Y siempre la brucesa Fue la punta En la colectividad Y está demostrando Que sigue vigente Con toda esta gente Y esta asociación Que demuestra Que la actividad Sigue viva Muchas gracias La entrega Gracias por mí Gracias por la invitación Gracias por la invitación El comité está entregando Esta plaqueta En recordación De los 50 años Y también Hacemos entrega De una bandera El comité está entregando Una bandera Acá a su versión Cuando vamos a su aniversario Para que conozcan La bandera La bandera La bandera El comité está entregando